Si tú te vas, yo no me quedo más nunca más Mejor me quedo contigo porque sin ti me siento mal Y si te vas, llévame contigo un ratito más Quiero ser parte, tu historia será el amor de tu vida Si tú te vas, yo no me quedo más nunca más Mejor me quedo contigo porque sin ti me siento mal Y si te vas, llévame contigo un ratito más Quiero ser parte, tu historia será el amor de tu vida Cuando estoy contigo, siento que la vida me va como soñé Cuando estoy contigo, no hace falta nada Cuando te veo al rato, quiero verte otra vez Lo que siento por ti, yo siento que nunca se va a acabar Tú eres la luz de mis ojos Eres esa visión que no veo como anteo Ven, ya de blanco combinado, ya de ropa Ponte bonita, paso por tu casita, recono Porque contigo, me siento bien Siento que nada me hace falta cuando yo te tengo a ti En otra vida te amaré también No sé qué fue lo que me hiciste que yo solo te sentí Ay, desde que llegué hasta mi vida Menas de ilusión con amor y con alegría Solo confía, te amaré mi amor todos los días Que luchas después de ese amor que tanto te faltan No me dobla, me pone todo lo que quiero A su lado no me hace falta el dinero y me tiene lindo Este amor es verdadero y le prometo que no vas a ser pasajero Si tú te vas, yo no me quedo más Nunca más, mejor me quedo contigo porque sin ti me siento mal Y si te vas, llévame contigo un ratito más Quiero ser parte de ti y te la seré el amor de tu mano Mi china linda, me tienes más que enamorado Solo quiero estar a tu lado Me fui una contigo, estoy acostumbrado Dime qué fue eso que compraste porque estoy amarrado Me tienes alucinando, bebé Bebé, tú me tienes vuelto loco Me tienes alucinando, bebé Tú me tienes vuelto loco Ay, no, no me imagino una vida sin ti Ay, no, no me imagino una vida sin ti Ay, no, no me imagino una vida sin ti Si cuando te dejo en casa yo ya me quiero morir Ay, no, no me imagino una vida sin ti Ay, no, no me imagino una vida sin ti Ay, no, no me imagino una vida sin ti Si cuando te dejo en casa yo ya me quiero morir 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 Ay, no, 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 no Oye, ¿cómo que dicen? Hay un récord Ay, no, 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 no ¡Gracias!